Amará como yo, yo amo a Paquita Acá llego, sus ojos están llenos de luz Y es todo lo que quiero decir Sin su amor no quisiera vivir Daría lo que fuera tan solo por verla reír Yo amo a Paquita, reír Yo amo a Paquita, reír Yo amo a Paquita, reír